Los encontramos en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Tonalá. A mis espaldas, usted puede observar a estos pequeños que reciben sus clases en esa pequeña vivienda denominada Ignacio Allende. Hoy, Protección Civil estuvo aquí haciendo algunos apercibimientos. Corren el riesgo de que para el siguiente ciclo escolar se queden sin plantel educativo en esta colonia. ¡Queremos escuela! ¡Queremos escuela! ¡Queremos escuela! Por más de ocho ciclos escolares, los pequeños de la colonia Lázaro Cárdenas del Río han recibido su educación en un plantel de poca calidad, pues una vivienda alberga más de 250 niños por turno, que entre apretones y riesgos, aquí reciben sus clases. Estamos en la colonia Loma del Salate y estamos afuera de la escuela Ignacio Allende, que más bien es una casa, que nosotros los padres de familia nos preocupamos por ir a la secretaría a hacer la gestión para que nos... y se dan el favor de rentarla para que los niños tuvieran un lugar donde estudiar. En este momento, Secretaría de Educación es la que paga la renta de esta vivienda. Pues de hecho sí, ese fue el convenio que hicimos con ellos por lo pronto, porque pues aquí, pues como puede ver, pues no había escuela, simplemente que los niños... Tenemos ocho años que los niños estudian en las calles, tanto el preescolar como en las primarias. La vivienda escuela se encuentra ubicada en la calle Guayabo y Salate, en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Tonalá. Rodeada de baldíos, este plantel hoy no solo es de poca calidad para los pequeños, sino inseguro, ya que la bóveda del lugar se está cuarteando, por lo cual, Protección Civil ya dejó varios apercibimientos. Pues sí, es que están unos saloncitos, unos cuartos que están agrietados de la bóveda y las escaleras también están agrietadas, pero nosotros ya hablamos con Protección Civil y ellos dicen que sí corre el riesgo de que nos quedemos sin plantel educativo. Es por esto que los padres de familia preocupados por la educación de nuestros hijos hacemos un llamado al señor Aristóteles Sandoval, que vean qué situación tienen a nuestros hijos. Nosotros como ciudadanos no pedimos, exigimos que nos pongan un plantel educativo en esta colonia. A mí no me interesa su pavimento, a mí me interesa una escuela para que nuestros niños tengan donde estudiar y que tengan una mejor formación para el futuro del mañana. La preocupación de los padres de familia es grande, pues de quedarse sin este plantel tendría que llevar a sus hijos más de 10 kilómetros fuera de la colonia, aunando a que carecen de transporte público constante en la zona. Por esto es que hacen un llamado al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, ya que no quieren que sus hijos se queden sin recibir su educación. Pues que venga para que vea la situación y que se comprometa con nosotros a ponernos la escuela, porque ya estamos cansados, entra un gobierno, sale otro, sale otro y los mismos siempre salen con lo mismo. Sí y sí y no más, los padres de familia todos ya estamos cansados de esta situación, exigimos al señor gobernador un atento llamado más que nada, que vean en qué situación tenemos a nuestros pequeños. Si ellos dicen que eso es lo que les preocupa a nuestros pequeños, pues que nos hagan caso en esto, pues que ya a la brevedad posible que nos pongan una escuela. Con las imágenes de Humberto Rosales, Pablo Toledo López en su derecho.